Digamos, históricamente, a los ingenieros que trabajaron en el diseño de los primeros ordenadores siempre les gustó la terminología biológica, hablar de cerebros artificiales. Nuestro cerebro ha sido inventado por la naturaleza a lo largo de millones de años y ha creado unos circuitos, unas estructuras que son extraordinariamente complejas. Y tiene un diseño, podríamos llamar, bastante caótico, aprovechando lo que ya había para seguir funcionando y seguir sobreviviendo. El problema es que realmente saber, saber cómo aprendemos nosotros no lo conocemos tanto. Es decir, el nivel de complejidad es tan enorme que se nos escapa. Es posible que dentro de N años las máquinas puedan ser autónomas. Cuando decimos lo de que vamos a simular el cerebro, es que esto es tan complicado, o sea, esto es tan dinámico. Realizamos procesamiento de información a una velocidad y con una eficacia que es muy superior a cualquier ordenador que se haya inventado hasta ahora. Si fuéramos capaces de crear una réplica del cerebro humano y lo simulásemos durante unos pocos segundos, el volumen de datos que sacaríamos sería similar a lo que la humanidad ha sido capaz de escribir durante toda nuestra historia. Es decir, desde que se inventó la escritura hasta ahora, es la capacidad nuestra de analizar eso en estos momentos que he simulado. Una de las paradojas más llamativas del cerebro es la suficiencia energética. Es decir, funciona con unos 40 o 50 vatios de energía, lo que es una pequeña bombilla, de mesita de noche casi. Y un ordenador que no llega incluso a hacer lo que hace el cerebro humano consume cientos de miles de vatios. Es decir, el consumo de energía es brutal. Las conexiones entre los ordenadores son eléctricas o electrónicas, mientras que las conexiones del sistema nervioso son conexiones que en parte son eléctricas y en parte son electroquímicas. Cuando hablamos de Deep Learning y que estás entrenando el circuito, lo que le das básicamente, por ejemplo, es un conjunto de imágenes en las que unas tienen una característica y otras tienen otra. Lo único que pueden cambiar son sus chips de memoria, que en el silicio puede tomar dos conformaciones, abierto o cerrado. Esa es la parte flexible de un ordenador. A pesar de eso, es muy potente. Es decir, que llegues a tu casa y te abran la cerradura de la puerta porque te ha reconocido, ha hecho un reconocimiento facial y sabe que eres tú, es un logro importante, claro. En nuestro caso, la parte flexible son lo que se llaman las sinapsis, los contactos entre neuronas. Cada neurona del sistema nervioso se especializa en hacer muy bien algo. Por eso nuestro laboratorio la transformamos en valores matemáticos para ver cómo es el diseño, la pasamos a una neurona virtual y con eso intentamos entender cómo funcionan las neuronas. El que cada contacto entre cada elemento sea modulable por la experiencia hace que en cuanto practicas, que somos unas máquinas de aprender. Los nuevos programas que están haciendo ahora es que la máquina puede aprender de sí misma, o sea, con la experiencia. Pero corres también el riesgo de que haga cosas que luego tú no lo puedas controlar. Un computador neuromórfico lo están haciendo Google, lo están intentando no hacer una máquina de Turing que vale para todo, que le metes un software y hace cualquier cosa, sino una máquina que físicamente está cableada de tal manera que hace muy bien unas cuantas o unas pocas cosas. Eso es lo que el cerebro tiene y por eso cada parte del cerebro es distinta. Si pudiéramos preguntar a la máquina, oye, ¿cómo haces esto? Y no lo hagas así, hazlo de otra forma, que es como hacemos cuando tú dibujas. Te digo, oye, lo haces mal. No pintes eso y no lo haces. Pero para decir eso a la máquina no es sencillo, claro. Yo creo que tenemos que ser honestos y realistas. Estamos muy lejos. Y si hablamos de simular un cerebro, ya seremos felices si simulamos el cerebro de una hormiga o de una mosca. La memoria, la imaginación, la fantasía, todo eso no lo conocemos. Y sí, hemos mejorado un montón. Por ejemplo, en técnicas pasadas en redes neurales que funcionan muy bien, que consiguen resultados que hace 20 años hubieran sido impensables. Pero seguimos estando muy por detrás, claro. Es decir, imitamos, pero no es un cerebro artificial todavía.